El botejito, el botejito, el botejito. ¿Cómo va, el botejito o no? ¿Qué le pasa a esto? ¿Está bien? Está bien, tío, pero a mí me ha hecho las mianas. Y yo que el gato te pega, dale un gato que te haga. Mira, mira, eh, mira. Es el que está tumbado. No, no pasa que me entero que apunta, no te apunta y te mueve más que la compre una poja. Oye, yo no sé si, porque ahí has visto tú lo que ha pasado antes. No te ha conseguido matarte a ti, pero como yo estaba detrás de mi niñazo, que además le ha dado un tropezcuezo al chaval. Porque como estaba en cuesta abajo, aunque yo disparaba a la altura del pecho... Tú puedes notar que corre mucho para llegar a la misma altura que vos, ¿sabes? Vámonos. Hostia, me han entrado a sudar los ojos. Venga, vámonos. Vamos por aquí, vamos a concentrarnos aquí ahora. Deja a sus tres sueltos allí. Yo esta vez no estoy por correr, ¿sabes? Vamos ponernos aquí, vamos a controlar esta zona. Que más abajo, bien ha sido. Mojito, Mojito Que por ahí atrás viene uno Por abajo viene Ruz Mojito Mojito para abajo Ruz Mojito para abajo 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 Muito para abajo Mojito para abajo Mojito para abajo